Muy buenos días a todos, me levanté un poco temprano para mostrarles cómo amaneció el día. El día promete ser muy bueno. Feliz inicio de semana a todos. Empezamos otra semana. El año va corriendo. Estoy corriendo. Espero que ustedes tengan pensamientos positivos. Si de alguna forma usted siente que el sol no ha salido para usted, déjeme decirle que cuando aparece el invierno todo estaréis, pero la tormenta no dura mucho. Sé que hay cosas que son difíciles de entender, de comprender, pero todo tiene una razón. Ahora es lunes. Una semana comienza otra vez y vamos a el carrusel. Empieza a girar otra vez de nuevo. Con una semana del 2020. Quiero decirles de que quiero estar siempre positiva, no importa las circunstancias de la vida. Ahora, observe qué bonito está el sol. El sol es muy fuerte. Esta es mi montaña, como siempre les he dicho. Esta montaña que un día reverdecía. Ahora está un poco árida, pero ya va a llegar el invierno. Bueno, pues, se va a poner otra vez bonita. Ese es un árbol. Una flor amarillita. No creo que... No, no es San Andrés. Es otra clase de flor. Y feliz inicio de semana a todos. Amanecí otra vez sin trabajo, pero ya voy a empezar a hacer las cositas que vendo para vender. Mientras Dios provee un trabajo. Hay que estar positivos. Si no lo estamos, pues, seamos tercos para que consigamos lo que queremos. Pues porque la vida es eso. Una lucha constante. Y nadie dijo que era fácil. Pongámosle sabor nosotros a la vida. Saluditos a todos que están siempre pendientes de mí. Se les agradece un mundo. Esta es mi montaña. No he podido salir más lejos. Pero quiero que ustedes vean. Está un poco fresco. Ha estado fresco. Desde hace tres días ha estado muy fresco. Las mañanas amanecen frescas. Pero bien. Quiero desearles un bonito inicio de semana. 24-7. Bonitos para ustedes. Les saluda Tata Guardado. A todos. Gracias por esas personas lindas. Que siempre me dejan lindos comentarios en mis videos. En mis humildes y sencillos videos. Porque ahorita no tengo mucho que ofrecer. Solo la grandeza de nuestro Dios. El creador de todo lo que en el mundo existe. Bendiciones para todos. Se les quiere. Se les aprecia. Están en memoria 24-7. Créanme lo que así. Así es. Gracias por estar conmigo. Hasta luego. Bendiciones. Adiós.